A ver, el sensacionalismo es una prensa con tradición en Cartagena y desde un tiempo para acá, un noticiero popular del fallecido periodista Campo Elías Terán Dix comenzó a tomar cierto auge, sobre todo con algunas expresiones en las aulas de clase al indagar con los estudiantes acerca de lo que pasaba en el noticiero que era muy famoso, ellos desdeñaban de este tipo de prensa no les gustaba, decían que eso no era periodismo pero resulta que uno se los encontraba a ellos caminando por allí en cualquier espacio de distensión, fuera de clase y utilizaban expresiones que eran muy típicas del noticiero popular del que ya muchas veces les consultaba entonces de ahí surgió la inquietud, bueno, ¿qué pasa si a ellos no les gusta ese tipo de prensa? pero ¿por qué se conectan con ese lenguaje? y lo que hice fue indagar precisamente al amparo de la teoría del interaccionismo simbólico cuáles eran los elementos que hacían que se conectaran los jóvenes con la prensa sensacionalista desde el punto de vista del lenguaje o sea, ¿qué elementos de su experiencia social les servían de referente para ellos tener una cercanía con este tipo de prensa? y los resultados de la misma dieron precisamente que los jóvenes se conectan con la prensa sensacionalista desde el punto de vista del lenguaje siempre y cuando ellos encuentren un sentido y entiendan este tipo de lenguaje cuando ellos encuentran que las expresiones utilizadas en este tipo de prensa son cercanas a ellos hay un punto de conexión e incluso sorprendentemente uno encuentra que la risa independientemente de que la noticia sea trágica es el elemento también que más a la flote cuando un receptor escucha este tipo de noticias y este estudio también se hizo con prensas con prensas escritas analizando los titulares de uno de los periódicos populares más reconocidos acá en la ciudad y encontramos que también los jóvenes cuando el lenguaje es cercano a ellos encuentran una afinidad pero no les gustaría que este tipo de prensa se siga replicando por lo menos no le creen perdón, no es que no le crean ellos preferirían que no se narraran las noticias de esa manera aunque suelen disfrutar de este tipo de titulares siempre y cuando las expresiones utilizadas en estos titulares sean cercanas o sean familiares a los que ellas escuchan en la calle permanentemente sí, yo creo que desde otras disciplinas se puede establecer una asociación con la prensa sensacionalista o por lo menos con el fenómeno de lo que sucede con la prensa sensacionalista desde el punto de vista del lenguaje o sea, el gancho o el resultado como tal es que el lenguaje bien utilizado que sea fácil de conectar con los jóvenes le permite a ellos abrirse a lo que van recibiendo el estudio, digamos que exploró la radio exploró la prensa escrita y ahora está explorando la televisión desde la semiótica visual mirando los planos mirando los movimientos los enfoques para también conocer cuál es el contacto que tienen los jóvenes con este tipo de televisión periodística sensacionalista la idea es condensar los resultados de estos tres estudios en un libro que le permita al gremio en Cartagena conocer acerca de lo que ellos hacen y que saquen sus propias conclusiones porque en realidad nosotros no pretendemos tampoco sentarles cátedra sobre lo que está bien y lo que está mal sencillamente que ellos vean reflejado en ese estudio lo que producen en sus audiencias o en las audiencias juveniles el tipo de periodismo que están haciendo de la ley que están haciendo en las audiencias o en las audiencias o en las audiencias que están haciendo